Agradecería mucho. Bueno, vamos para allá. Venga, Mario, dime cosas. Vale, a ver, lo más importante sobre todo es al día os dan 5 tries en el PvP. Aunque perdáis, jugadla siempre. Puedes jugar una cada 3 minutos y cuando ganas dale en quests. Y abajo te pone Battle Arena. Cuando lo desbloqueéis, obviamente, lo jugáis siempre. Porque cada vez que subís ranking y mejoreis vuestra posición, os dan a lo mejor 150, dependiendo de la posición, os dan entre 100 y os pueden dar hasta 500 gemas de golpe. Entonces está bastante guay. Luego siempre, para empezar, recomendable, pues tiráis de historia siempre hasta que no podáis más, hasta que ya no os podáis hacer las 3 estrellas. Y entonces en ese momento empecéis a subir vuestros personajes. Si vais a characters, ahí tenéis vuestros personajes. Y básicamente, pues por ejemplo, dale a que tienes 9. Y para subir los personajes lo que haces es hacerles rank ups, ¿vale? Veis que el de que hace ahí abajo pone rank 2. Es porque ahora mismo lo tiene al 2. Tan obvio. Nunca refinéis el equipo. Si tú clicas sobre un equipo que ya tienes activo, ¿vale? Veis que aún no lo tienes, pero te pone refine. Nunca lo hagáis, salvo que tengáis la diaria. Solamente lo tienes que hacer cuando el personaje esté a partir del rank 7 en adelante. Porque son suministros que son bastante escasos y son bastante necesarios. No te renta subir un equipo de nivel 2 porque cuando tú le das a upgrade, los pierdes. Vale, pregunta mal. Correcto. Eso era lo que yo quería preguntar. O sea, cuando yo le he hecho... Yo tenía un equipamiento puesto full en este personaje. Y me acuerdo que cuando le hice el rank up, lo perdí todo y tuve que volver a equiparla. Es como que los fusionas. Tú para ir haciéndole el rank up es le vas dando el equipamiento y se fusiona. A cambio, las estates de esos equipamientos se quedan en el personaje. Pero entonces... Como que poco a poco le vas dando mejor equipamiento. Pero entonces... Le vas dando de comer. Entonces, si equipas a un personaje con algo malo, ¿es malo? No, no es malo porque le tienes que activar lo que él te pide. Ya, bueno, pero por ejemplo, si yo... Esta espada siempre es igual para todo el mundo, ¿no? No. Dependiendo de las características del personaje, te pide unas cosas. Si es mago, puse a bastones. Ya, pero me refiero que esta... Por ejemplo, si esta espada es esta espada, no hay otra espada como esta mejor. No. Vale, ya está. Entonces, perfecto. Vale, ya está. O sea, quiero decir, la habrá mejor cuando tú le vayas haciendo ranks. Ahora mismo tú si te fijas, el borde es de bronce. Eso te indica que va a haber de plata y va a haber de oro. Correcto. Vale. Yo donde estoy ahora mismo, yo ya los tengo de oro. No todos, estoy ya, los tengo los personajes al rango 7, que era el máximo al que los podía subir en este soft launch. Y mi main equipo sí que está full rango 7 y al máximo nivel que puedo tenerlos ahora mismo. Y poco a poco, o sea, vas haciendo tries y lo, entre comillas, malo, que de momento sí que cuando tú empiezas no tienes casi skip tickets. Los vas consiguiendo poco a poco. Los skip tickets vienen muy bien porque tú le das a una stage y le dices, pues por 5. Y hasta que te toque el ítem las veces que necesites. Y esto, por ejemplo, es lo que me dijo Mario. Por ejemplo, este ítem no lo podría conseguir aún porque no he desbloqueado la stage o por lo que sea. Y luego, bueno, este se consiguió fusionando cosas. Sí. Si le das a esa y te dice, ves, pues tienes que llegar al mínimo hasta la 2-2. Correcto, te dicen dónde hay que conseguir las cosas, pero por ejemplo este que cuando puedes conseguir un ítem sí o sí te dice, ¡Optain! ¡Optain Able! Y ya está. Y le das a How to obtain, vas aquí y lo haces. Y ya está, y consigues el ítem. Sí, los artes son una burrada. Ahora lo vemos en ti. Que lo puedes activar y lo tienes ahí. De hecho, este no es el arte tocho. El arte tocho es después del Awaken, ¿no? Bueno, sí, los personajes, vale, una cosa que es una puta mierda de este juego, cuando te salen dupes en los banners, no son dupes reales, son dupes genéricos. Se convierte en una moneda de cambio que tienes una tienda especial donde literalmente puedes comprar todos los putos personajes del juego. ¿Está guay? A la vez no, porque si tú quieres, o sea, tú no puedes hacerlo de, ha salido este personaje, me estampo en su banner para sacar los full dupes. Eso es una putada. Ya. Pero sí que te puede permitir, pues, comprar el dupe del personaje que a ti te apetezca. Esto lo agradezco de los juegos, que tengan una lista de los personajes que hay. A mí esto me mola. Para que puedas saber los que te faltan, los que te gustaría pillar, que puedas echarle un ojo, vaya. Pero bueno. ¿Y más? ¿Algo más interesante, Mario? ¿Esto era la story? Que me dijiste que era como... Sí, en story tenéis, son como básicamente lo típico que os cuentan por la historia de los personajes, o cuando meten algún evento, pues, te cuentan como un poquito de contexto del evento, porque al fin y al cabo... O sea, el juego no está basado en el anime, el anime está basado en el juego. El juego tiene tantísimo contenido y tantísimo lore que se pudo hacer la serie. Pues, por ejemplo, en characters tenéis, podéis ir subiendo la amistad con el personaje a base de usarla, y cuando desbloqueáis la guild house, que es como vuestra propia casa, donde vosotros ponéis a los personajes que queráis, y van obteniendo amistad con vosotros. Y le podéis dar comida para que mejore esa amistad, subirla al máximo. Pues, cuando vosotros le vais subiendo la amistad, veis ahí que, por ejemplo, a nivel 2, en el episodio 2, que es cuando tenga el nivel 2 de amistad, pues, tiene un startup. Subirla a la amistad es importante porque le estáis dando stats-pases. Que, pues, queréis que no, eso viene bastante bien. Y, aparte, pues, os dan un montón de gemas por subir un personaje. Maravilloso. Bastante bien. Maravilloso. Luego, por ejemplo, en main es, pues, ahí os cuentan cuando pasáis al siguiente capítulo de la historia, pues, os ponen un pequeño contexto de por qué estáis en esa zona. ¿Qué vais a hipear? Sinceramente, hipeado tú. Pero, oye, yo qué sé, te dan gemas, ¿sabes? Por ello, luego, cada misión que hacéis, te dan, creo que son 30 gemas. Más, cuando completáis un capítulo entero en 3 estrellas, a lo mejor son 150, o creo que son 50. Luego desbloqueáis el hard. El hard es muy importante, intentad siempre llegar al máximo. No lo dejéis, no hagáis lo típico de, bueno, me paso la historia normal y luego la paso en hard. Porque, mira, ve a quests. En las misiones hard podéis conseguir personajes. ¡Oh, mamá! Que estén en el gacha, incluso 3 estrellas. Están aquí, ¿no? O sea, aquí en el hard, cuando lo tengo desbloqueado. Sí, cuando lo desbloqueáis, desbloquearéis la historia en hard. Que cada una veréis que tiene un personaje encima del... Mira, si quieres, si te comparto yo, ¿lo podrías mostrar? Podría intentarlo. O sea, capturando el Discord. Vale, un segundito. Lo digo porque como yo lo tengo todo desbloqueado, será más fácil para entrar y que lo vean. A ver, eh... Captura de ventana. Discord. Sí, Leandro, ahí es donde solamente te salen personajes 3 estrellas. Que estaría de puta madre que te dijesen hacer re-roll ahí mismo, pero eso te dan un try. Eso es una putada. Vale. Mira, ahí donde estáis viendo, estos son los personajes que yo tengo. En dorado me salen los que ya están al rango 7. Aquí veis un poquito, pues básicamente, su poder. Los objetos. Veis que yo ya tengo dorados y plateados. Aquí ya, como esto es el máximo, aquí sí que es cuando renta hacer el refinamiento... Eso es subir las estrellas, ¿no? Sí, le suben las estrellas y entonces básicamente mejoras los stats base. Entonces esto va a íntegro a tu personaje. Luego, importante. Las skills también tienen el mismo nivel que tu cuenta. Y que, por tanto, el nivel máximo del personaje. Las vais a ir desbloqueando conforme vayáis mejorando el rank del este. La última, que suele ser la habilidad más tocha, que suelen ser pasivas, que le dan bastantes buffos o lo que sea. Se obtienen a partir del rango 7. Entonces por ello siempre vuestro equipo main tenéis que intentar rushearlo el máximo posible. Luego, en quest, lo que os decía de hard. Tenéis aquí. Veis que sale la cara de cualquier personaje. Por ejemplo, este es el 3 estrellas, que es tier 0. Y que hay que hacer re-roll por él. Aquí en las 6-3 podéis lograrlo. Y se os pone un 3. El 3 que quiere decir que tenéis 3 dailies al día en esa misma stage donde os pueden caer drops del duper del personaje. Esos son como trocitos, ¿no? Cuando llegas a X trocitos puedes crafteártelo. Correcto. Que eso lo veis, lo tenéis aquí. Por ejemplo, para hacerle de 3 a 4 estrellas necesitáis 120. Que bueno, en plan, pues tenéis que dedicarle horas o también ahora os enseñaré dónde está la tienda de este donde podéis comprar. O sea, que una vez que salga un personaje, la idea es ir farmeándolo en su stage diariamente. Sí, no todos están en stage. Hay algunos que están en tiendas de... Sí, Lucho, os digo, las tier 0, lo que tenéis que buscar en el re-roll del 3 estrellas obligatorio es una es esta. Bueno, os pongo... No puedo ver... Ah, es como era para ver el personaje. Eh, tienes que darle al... A su carta dentro. O sea, a su... A su pequeño retratillo dentro. ¿Aquí? Al retratillo. O sea, una vez estás ahí, el retratillo de abajo. Al lado de Bond Level. Claro, que se ha pillado. Se ha pillado. Chinchún. Bueno, os lo enseño. Bueno, never mind. De hecho, Mario, ya nos has explicado un poco cómo va el juego. Así que lo que vamos a hacer va a ser... ¡TIRAR! Eh, esperaos porque... No sé si han metido ya el banner que iban a decir que iba a entrar. ¡Pues no tiramos! Aunque bueno, tú le puedes tirar. ¿Es esto? Que tú de aquí tienes que sacar personajes toches. El que... Espera, es que mire. Sí, ahí en el Premium ahí están todos los personajes... Ahora mismo del juego. Donde están por los tier 0 y tal. Y a ver, teniendo 3.66 así que aún no has farmeado, yo te recomendaría tirar a ver si sale algo. Pero aquí pueden salir las gordas. Sí, sí, sí. Ahí están todos los tier 0 ahora mismo. Ahí está todo. Vale, gente. Mario, nombres de las personas que tenemos que sacar. Tío, bro, no me acuerdo. Eh, te digo... Eh, a ver... Shizuru... Maho... Y el último que yo no tengo, por desgracia... Que es este de aquí... Que creo que era Makoto, sí. Makoto. Vale, eh... Dentro del juego, ¿cuáles son? Dime, Mario. ¿Cuáles son? O sea... De las que estoy enseñando. Para meterme en ellas. A ver, a ver... Para ver la carta. ¡Gente! ¡Para ver la carta! La tienes ahí abajo. ¿Esta? ¿Esa es la furro? No, la de justo arriba. ¿Vale? ¿La furro? Está guapa, eh. Sí, es muy bonita. Ese personaje es muy bueno en late game. No es tan útil en early porque no se nota. Porque lo que ella hace... Es que baja la defensa base de todos los rivales. Cada X segundos. Con una de sus habilidades. Entonces, ¿qué pasa? A los niveles bajos... Pues, aunque le bajas la defensa... No se la bajas tanto porque no tiene unos stats altos. Ya. Pero cuando llegas ahí ciertas partes del juego... Que sí que es denso... Y tenerla te ayuda un montón. Vale. Siguiente. La de al lado. La pelimorada. Me gusta. Esa es muy buena. Se pone escudos... Single target pero aguanta un montón. Se cura cada X segundos. Una locura. ¡Ah! ¡Que hay guild wars aquí! Sí. Aún no, pero sí, lo habrá. Y por último... Sube un poquito. Sube un poquito más... Vale. ¿Dónde estás? Al lado de la demonio esa, a la derecha. ¿Esta? Sí. Esa es la healer. Esa es una locura. Cura cada X tiempo al personaje con menos vida que haya en ese momento. Su ulti aumenta, acelera la carga de ulti de los compañeros. Buffa tanto daño mágico como daño físico. Y creo que además aumenta resistencia. Pero creo que ahí me estoy tirando el triple. Vale. Pues yo... Quiero... A ver, es que esta está guapísimo, eh. Sí, esa es una locura. Yo como personaje... ¿Cuántos multis deberían caer al banner premium? Me falta la healer de esas tres nada más. Si solo te falta la healer, pasa. Hay más healers bastante competentes. Os voy a pasar un Google Drive donde literalmente tienes la descripción de cada personaje. Por qué es bueno y en qué. Si es para solo Guild Wars, para PvE o para PvP. Vale. Voy a buscarlo en un momento. Mario. Vamos a sumonear. Dale, dale. ¿Esto te garantiza algún tres estrellas? No. Hay animaciones que sí. Pero que puta mierda. O sea, que no habías dicho que en el tres estrellas que te garantizan, tal, no sé qué. Pero si tú ya las tiras, gilipo. Ah, vale. El mío es esta. Vale, 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 vale. En ese documento, gente, ahí tenéis todo. Os dice, ¿para qué sirve cada personaje? Y qué tier tiene, dependiendo de para qué lo queráis usar. Como esto lo voy a resubir a YouTube, si me acuerdo, dejaré ese documento en la descripción. No prometo nada. Si no, os pasáis por el Discord. Pero no se puede llamar, por si acaso. Vale. Si no, os pasáis por el Discord. Gente, vamos a sumonear. ¡Dios! Mario, avísame si... Normalmente veréis que uno de los papeles que ella lleva es UR. Si es UR, tenéis SSR. Aunque si os coméis animación vacía, no tiene el porqué. ¡Aaah! ¡Ah, sí, la alpaca! Es muy buena. Bueno, a ver, bueno. Para empezar, en PvP es bastante buena. No, 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 no. ¡GМ. ¿Por qué? Esa da igual Ahora os explico el rol Vale, pues tiene los dos Dos de los tres mejores personajes Dos estrellas Esa tía lo que hace es que se hace Inmune durante unos segundos Es tanque, se mete en medio Cuando le pegan mucho, se transforma En fantasma, entonces, aunque le tiren Ultis, aunque le tiren lo que quieran, ella Evita todo el daño Está rotisima, y yo la he subido a tres estrellas Porque es de lo mejorcito que hay en el juego Tío, pues deja de salirme dupes Por favor Vale, Mario, me he comido la polla, ¿no? Sí, dale a otra ya, que en si quieres ir a otro Yo llegué a tirar ocho multis vacíos Si te sirve seguido Vale, animación de SSR ¿Esos tres estrellas? ¿Sí o sí? Sí, sí ¡Muy rico! ¡Damelos! Bueno, no pasa nada Yo he llegado a ver cuatro en mis multis Que me salió la JP Esa da igual, a ver el test este hace suerte Buah, el más inútil de los tres estrellas Es muy bonito, pero es bastante meh Que asco ¿Hay fake out? No No El fake out es con la animación, por así decirlo El fake out es con la animación, por así decirlo El fake out es con la animación, por así decirlo ¡Sí, chicos! ¡Vale, chicos! Y esa es legal, que es milf. Mantén. Ahí puedes ir a skills y ves lo que hace. A ver, también os digo, literalmente cualquier tres estrellas en early game os hace carrito y sirve, porque tiene stats base ya más altos que cualquier dos estrellas, entonces siempre para formar el equipo viene bien. El problema es que cuando dices que es un personaje malo es que a partir de los... O sea, cuando ya tengas una cuenta elevada, pues se va a quedar comiendo polvo. Mario. ¿Qué? Me he comido un pito, eh. A ver, sí. Pero nada que no arreglen unos 300 sobrillos. ¿Cómo? ¿Eh? Yo no puedo permitirme tener menos suerte que para Karim. Claro. A ver, mira, pues mira, si quieres os comento como se hace el rol, aunque tú no lo vayas a hacer. En plan, comentamos de cómo se haría, ¿vale? Vale. Bueno, gente, imaginaos que os habéis comido una mierda como que hace, ¿vale? Para empezar, podéis ir a menú. Este juego lo que tiene es que puedes vincular y desvincular la cuenta todas las veces que te salga del pito. Eso está bastante bien. ¿Tú le das a account link? ¿A account link? Dale, dale. Vinculas con Google Play porque esto te da, creo que son 500 gemas. Antes que no te daban 3000 gemas nada más empezar, era muy útil porque te quedabas bastante cerca del multi y cuando tú linkeas a los dos segundos puedes deslinkear la cuenta. A los dos segundos, o sea, pero tiene que ser a los dos segundos obligatoriamente, si no se queda linkeada para siempre. Joder, me refiero que no tienes ningún impedimento. Tú ya sabes que muchos juegos cuando linkeas no puedes deslinkear. Yo, por ejemplo, en la Natsu no pude deslinkearlo nunca de Google Play. Vale. Una de las cuentas con las que inicié, que es la que le di a Chukui. Y pues otros linkeáis para intentar tirar un multi extra porque jugando literalmente con esas 500 si os sobra 750 como Akaze pues haces 5 misiones más en auto y tienes para otro multi para asegurarte si la cuenta la quieres o no. Me ha tocado aquí, cuidado. ¿Algo más interesante de aquí? Normalmente ahí es donde meten los eventos. A ver si ya meten algún evento interesante dentro de poco que suelen ser eventos de mucho farmeo bastante sencillos y donde consigues personajes exclusivos de 1 a 2 estrellas. Vale, ¿y para hacer el error? Vale, pues normalmente tenéis que desinstalar el juego borrando los datos y le dais a volver a... cuando lo estéis instalando no le deis a descargar todo. Darla a descargar por partes porque el juego descarga solamente hasta el 3 estrellas ¿vale? solamente necesita descargar 1 giga mientras que si le dais a descargar todo veréis que son como 3 gigas y medio entonces obviamente pues por tiempo vais a tardar menos descargando solo 1 giga aunque vayáis de poco a poco tiráis el 3 estrellas si os sale uno de los 3 que os he comentado que no te acaba de decir que si linkeas Crunchy o Facebook te dan 1000 gemas así que lo que voy a hacer va a ser linkear si, si, si vale o sea te da para 1000 es verdad en vez de... no hace falta ni Crunchy con el propio Google lo haces y te lo dan igual vale te dejo mientras tu imagen vamos a account link vamos a account link vamos a facebook vamos a linkear nuestra cuenta de facebook gente puedes linkear a Ampa si te da 2000 en total a ver voy a tener para un multi así que de momento ¿vamos a linkear esto? no, 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 no no es acumulable solamente es linkear con una de ellas no te da 2000 vale ya está ¿no? vamos creo si ya está le das a cancel y ahora te vas a home y verás que ahí tienes una misión hecha yo sé oye muchas gracias por la raíz guapetón muchas, muchas, muchas gracias ah no, te has linkeado cabrón como que no me he linkeado no a ver dale a menú a ver si te tenemos que enseñar ahora a linkear account link a ver no he linkeado ahora sí vale otra multijente let's go pum yes buena cosa ¿cómo estás? estoy empezando tengo que tener cuidado con algo es que no estaba teniendo no Mario bueno te la comiste hostia puta A ver si por lo menos te sale el 2 estrellas que es TRSS en PvP. ¿No? ¡ONI-CAN! ¡Me ha dicho ONI-CAN, MARIO! Si, si, hay muchas que te dicen ONI-CAN. Entonces, ¿si linkeo con qué tengo que linkear para que me den otras 1000? Con Google han dicho. Con Google ya estoy. ¿Y cuál es la otra? Hay lucho que te digo. ¿Puedo mandarte un vídeo después? Sí, puedes mandarte un vídeo. Pero ya lo has mandado, ¿no? Espérate, Mario. Ah, vale. Pum, pum. Vale, ya está. Disculpadme un segundo que voy a volver a linkear a ver si funciona. ¡Account link! Si, ahora le das a con link, le das a desactivar el link y ya está. Crunchyroll tiene su misión aparte, pero yo no tengo cuenta de Crunchyroll. Pues habrá que crearla, ¿qué haces? Creo. De Crunchyroll Games no tengo. A ver. Bueno, no me va. Luego lo intentaré. ¡Pues, gente! Interesante videojuego. Tiene su gracia, ¿no? A ver. Vamos a ponernos un rato a... A jugacionar. En forma auto. Y... A ver, te digo. Los personajes que tiene este puedes hacer un bastante buen equipo. Luego ya es ir subiéndolo poco a poco. Sí, ya me imagino. Ya me imagino. O sea, quiero decir, para empezar... Eh, Junkies. Sí que hay que descargarlos. Pero dale a descargar por partes. Porque se hace mucho más rápido. Porque hasta el tres estrellas donde ves si te quedas la cuenta o no. Eh, solamente es un giga en total. Vale, vale. ¿Qué equipito nos montamos? Vale. Eh... El primero. Luego la pelirrosa esa que te hace con los dedos es el simbolito de victoria. Que la tienes justo debajo. La de al lado de la derecha. La de la derecha del todo rubia. Y te faltaría... Tires dos frontlane. Vale. Y... No, la alpaca no. La alpaca es buena para PvP. Pero para esto no tanto. Ponte un healer. Ponte de arriba. La tercera. Contando... Eso. A Cockroach. Y con eso ya puedes ir tirando bastante fuerte. Pues gente, vais a ver el gameplay de este videojuego. Main auto. ¡Vengo enseguida! ¿Vale? Mario, entretén a la gente, por favor. Vale, intentaré leer las preguntas. ¿Este juego es legal? Sí, bro. Si está en Google Play. ¿Y esa alpaca? Pues fuera coñas. La alpaca está muy bien en PvP. Lo malo es que es una estrella y tienes que intentar subirla a 3 estrellas. Más subirla al rank... Al rank 7. Para intentar tal. Porque la alpaca lo que tiene es que empieza la partida. Y ella no sale. Se queda como en el banquillo. Y sale unos segundos más tarde cargando. Y se pone a pecharse con la gente. Entonces ella no recibe el agro. Y empieza a reventar a la peña. Que sí, Javi. Que hay waifu, bro. Que hay gente que es legal. Eh, sí, Francis. Luego le diré qué tiene que decir y tal. Eh, sí, el PvP es auto. No puedes ni elegir cómo tirar las ultis. ¿A quién la ha matado? Ah, le ha matado a la niña. Está claro, coño, que las tiene nivel 1, bobo. Que las suba. Ah... A ver, Mónica, Sara y Inozomi, tres estrellas. La Mónica es buena en pvp porque pega en área, ¿quién más has dicho? La Makoto está rota. Es muy fácil sacar gemas, sí. Vamos a hacer lo que ha dicho Mario, que es que te has matado porque no has subido los personajes y te has ido a contra niveles 15 con una frontlane contra la que recibe todo el daño, pues la has dejado bien. ¿Ya tengo la Guild House? Mario, invítame a Team Sangre. No, no, eso es tu cabaña, en plan, en esta serie lo que hace el protagonista con sus waifus es que se crean un plan de comida, ¿vale? Pecorine, si ves la historia, literalmente solamente piensa en comida y montan una guild de probar comida por el mundo. Y aquí que es importante, coger esto siempre. Sí, pillas estamina, pillas script tickets, pociones, los puedes subir de nivel, si clicas sobre las cosas verás que le puedes hacer level up, así cada vez te darán mejores recompensas. Merece la pena, supongo, ¿no? Eh, sí, sí. Puedo mejorar una señora. ¿Eh? Puedo mejorar una señora, literal. ¿Cómo con una señora? O sea, puedo venir aquí y hacerle el level up a la señora. Sí, para que trabajes más rápido. Ah, amigo. Vale. Pues entonces nos iríamos a home, nos iríamos a characters, nos iríamos por ejemplo a la frontlane, que sería la niña. Sí. Y le das a optimize y ya está. ¿Optimize? Ok. En optimize hace todo, tanto equipar como subir el niveles, como subir el nivel de las skills en automático. Lo hace todo muy rápido. Y aquí pues esto, lo que os había mencionado. Pone observable, pues vas y lo haces, y ya está. Y cuando lo haces... Mira, por ejemplo, yo te recomiendo hacerlo porque si lo haces, pues ya la subes al rank 2. Puedes usar 12 skip tickets, sabes, y vas más rápido. Porque como tienes que hacerlo un par de veces, hazlo mínimo 10, para buscar la recompensa. Y le das a use y ya está. Arriba, al mismo use 10, ahí. Y ahí te sale lo que vas recogiendo. Y arriba, ves, te sale el iconito del objeto y dice cuántas veces lo estás obteniendo. ¡Qué chulo! El que estás buscando es este, y lleva 6 de 1, desde ahí. Oye, pues muy bien, 10. Le das a cancelar, le das a cancelar otra vez, y ahora ya le das a arrancar. O optimize y lo hace todo automático. Vale. Ya dos estrellitas. El rank up creo que no lo hace. No, no, dale a arrancar, dale a arrancar. No, las estrellitas son dupes, eso es como el limit break. Vale, vale, vale. Que yo me calenté y usé todas las monedas que había de los como 20 multis que tiré, me lo gasté todo en subir hasta aquí a 3 estrellas. Jajajaja. 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 Solo hay un banner, ¿no? De PJ, sí, supuestamente sí. Ahora tenemos que no tardará mucho en aparecer otro. Jajajaja. Se supone que cuando anunciaban el global, metían el banner con un personaje que no sé, en... En el esto que se ha pasado no está, porque como técnicamente todavía no está en el juego, no lo habrán metido. Pero, eh... ¿Cómo tengo que buscar ahí, Mario? Eh... Cuando te lo permitan. Pero no está en este menú. Ah, no. Vale, vale. 3-1. Vale, ok, ok. Eh, pues nada, gente. Hasta aquí va a estar las primeras impresiones del jueguecillo. Mario nos ha explicado muchas cosas, cosa que le agradezco, y seguiré jugando y ya veremos si le damos caña. Ah, sí. No sé si lo verás, pero cuando veas la animación de la ulti de la... La frontline esta que te he hecho, que te he dicho, su ulti es que convierta a un tío en plan y se lo come con una cuchara. Sí, lo vi, lo vi. Me lo enseñaste. Es sublime. De hecho, lo que voy a hacer va a ser, eh... Como tengo 500, voy a buscar una cuenta de... Voy a buscar una cuenta de esto para linkear y tirar otro multi. Sí, a ver, yo os recomendaría, sobre todo cuando metan el banner nuevo, que no debería de tardar mucho. Si queréis en este podéis tirar también, pero es que la unidad que meten... Yo cuando jugo en JP, el equipo que lo tenía en PvP, a mí me partía la cara. No sé qué hacía, porque no sé japonés, pero me partía la cara. Ah, sigue el bug de cambiar el nombre. No lo sé. Eh... Tienes que darle a aceptar dentro de... Cuando estás escribiendo en el teclado de... Del... Del... Del Bluestacks. Le tienes que volver a... A dar a aceptar. Tienes que darle como a aceptar dos veces. No sé si esta cuenta existirá, la verdad. Vamos, sí. Let's go. Ahora vamos a home. No tengo misión, me habéis mentido. Ah, sí, sí, sí. Sí, yo tengo misión. No había popeado. Vale, gente, el último multi. Y nos despedimos ya. Nos despedimos de lo que viene a ser el Princess Connect. Al menos en el Primeras Impresiones ya iremos viendo. Mario, dame tu suerte, por favor, Pegaso. Suerte, bro. Gracias, bro. Hombre, ahora el reroll a la que está bastante fácil. Vaya. Menuda... Menuda puta mierda, eh. Eso puede no ser nada. ¡Ojo! Told you, bro. Y cuatro o dos estrellas, eh. Cuidado. ¡Una vaca! Si ya te han salido, no te hablo. Ha eructado. Ten en cuenta que ahora mismo no hay muchos personajes. Tío, la puta llama de los cojones, eh. Respeta, bro. ¿Quién es? ¿A Kino? Ponía a Kino, eh. Vaya. Ah, esa está guay. A mí me parece... En plan, de diseño de personajes, me parece lo mejorcito. Y el personaje, no sé hasta qué punto es. Bueno. Ahora te lo confirmo. Ahora te digo para qué, bueno. Primero es la... Esta cosa. ¿Dónde está? Deals massive physical damage to an enemy directly in front. Vale. Dicen que es buena para comenzar en el early game. Porque es útil para tanto PvP como para la PvE. Pero que luego es eso, para los personajes que hacen... Lo que hace ella lo hace mejor. Comprende. Bueno. Pues se ha intentado, gente. Nos hemos intentado sacar cositas. Es lo que hay. Eh... Muy a mi pesar. Nos vamos a pasar a jugar al Nanatsu un ratillo. ¿Vale, gente? Que se ha actualizado y hay que mirar las cosas nuevas. ¿Vale? Tarará. Vamos a ver las cositas nuevas. Le daremos caña al Princess Connect. ¿Vale, gente? Le daremos caña al menos un poquito. Ya iremos viendo cuánto dura. Pero le iremos dando caña un poquito. Y esta la cintura está bien parecido. Tenemos que ver y con nuestra crómen. QuedamosER